Con la edad sabes perfectamente lo que quieres y lo que no quieres, lo que puedes soportar y lo que no soportas, tanto para las cosas como para las personas, no hay duda de eso. Ya llega una edad en donde uno dice, quiero estar con gente positiva, con gente que me aporte en la vida, la gente que es tóxica a un lado, las cosas ya a la edad que por ejemplo yo tengo y aún no sabe lo que quiere, como lo quiere.